y muy buenos amigos como pueden ver si conoce durante regreso acá estamos andando nada más y nada menos que una partida de phantom fuerte chicos y hoy si están viendo videitos de domingo si señores tirando sábado y son chicos que no les avise para grabar la verdad es que pues sencilla razón y es que estoy grabando todos los vídeos que tengo que hacer esta semana porque me voy de viaje una semanita así que no voy a estar aquí y quiero tener videitos grabados para toda la semana para que todo el mundo pueda disfrutar videitos y todo eso así que pues bueno siempre era esa es la razón así que nada vamos a bañar el don soy compañero muerto protegiendo la bandera perfecto no me pillo por cierto hubo actualización y pusieron un par de armas nuevas chicas y que si quieren que haga un videíto enseñando las armas nuevas que realmente pues no tengo no tengo mucho acceso a las armas nuevas no voy a mentir porque creo que hay una de level 50 que es una secundaria me parece que es una pistola automática me parecía a la tech 9 capturando vámonos muerto no me digan cómo lo mate pero aparentemente muerto ah no el victor ese main con la no sé qué armas esa si te digo la verdad ni idea de qué arma pero bueno vamos a hacer lo que venimos a hacer así que vamos allá a ver dónde están los menes de aquí tenemos la bandera creo que venimos saliendo por ahí esas son granadas mía corre 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 te cubro yo me quedo por aquí porque sé que va a venir gente y eso es lo que tenemos que hacer simplemente aguantar un poco matar a los que siempre salen 4 de vida men que es que es falso que estaremos la bandera si la llevamos hasta el punto bien pues entonces ahora nos quedamos y protegemos nos podemos quedar y proteger muerto bien no me quiero quedar en el punto porque realmente pues no es la idea no porque te ven y te matan la idea estar cerca cosa de que cuando la capturen salgas y los remates y ya pierdan la pistola tenemos la bandera de ellos creo si no la tenemos estamos cerca de tenerla si la tenemos la tenemos está moviendo pues ahora lo que vamos a hacer es limpiar un camino y ahora hay que asegurar esta bandera porque si no las quitan pues no hacemos nada así que lo que vamos a hacer es proteger esta bandera de hecho escucho pasos y estoy seguro que son enemigos es que lo sabía mira que lo sabía mira que lo sabía y le entregó eso es el truco chicos el truco es estar ahí pendiente porque lo estaban campeando aquí en la escalera y lo único que necesitas es un minutito que te descuides te lo matan y no sé y no existe nada realmente no hiciste absolutamente el pro bueno muerto así es que hay que jugar esto chicos el yomo dando clases de cómo jugar a defender la banderita aunque no es una bandera realmente pero bueno tenemos que proteger simplemente por eso no me gusta estar ni en la escalera nos cubrimos porque ese main nos va a matar tiene sniper ya nos mudamos de zona tuve suerte no voy a decir que no tuve suerte porque si la tuve el main este murió todos los menes murieron o podemos cambiar aquí es un bueno es una buena posición tenemos vista del objetivo si podemos ver el objetivo desde aquí y aquí pillamos a cualquiera que venga saliendo que esto es una buena idea problema es que se están yendo los compañeros y me preocupa un poco ahí tenemos uno que protegiendo no no cambiando chicos no estamos cambiando estamos protegiendo que 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 yo como que estás campeando no hombre como voy a estar campeando existencia que cuenta como muerte en el primero el de atrás está herido y me lo llevo también y alguien me está disparando no sé de dónde o también está ahí ok lo veo muerto que falso loco que m60 parece que es el arma del del momento por lo que veo porque madre mía y ahí tenemos el tercer punto buena bueno ya tenemos bastante ventaja yo creo que sería bastante complicado que nos sacaran de este rollo que tenemos ojito cuidado que nos vienen a quitar la bandera ojito cuidado que hay unos menes tienes que estar aquí que coño es esto esto no se supone que sea automático ah esta es la esta es la 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 semiautomática esta es una mierda permíteme que le diga es una mierda pensé que la automática es la tc 99 me la equipé de las armas nuevas chicos la estaba probando pensé que era una tec 9 pero osea es un tipo de tec 9 pero es semiautomática y parece que no se puede cambiar le estoy dando el si es con el botón que se cambia con la v perdón que se cambia y no me deja así que la voy a quitar pronto esta la estamos capturando no? si la traemos la traemos la traemos así que epa corre rápidamente y vamos a capturar esa bandera devuélvela chicos bien 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 compañero la devolvió y ahora simplemente tenemos que asegurarnos de que la traigamos que lo estamos haciendo ahora mismo vamos a defender este camino antes de que venga alguien más por aquí alguien más que venga por aquí no parece limpio ok el compañero decidió ir por el otro lado lo cual es un poco riesgoso y ahí es aquí lo que te iba a decir es que lo sabía hay que jugar así corre men corre 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 te cubro con mi cuerpo no bien 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 una victoria si señor no puede faltar el yomo 17-5 esa partidita ese like quiero ese like si están viendo este vídeo en estreno quiere ese like quiere ese comentario quiere ese yomo gg bueno solo lo pueden hacer lo que tengan los miembros y hablando un poquito de eso chicos recuerden que se pueden unir al canal como miembros pueden donar también hacer super chat super stickers todo eso para apoyar el canal y para poder seguir trayendo muchísimas otras cosas así que bueno vamos a ver qué hacemos ahora vamos al bazar vamos a jugar rey de la montaña y quiero probar quiero irme con el sniper esta es la tech 9 que es muy parecida esta es automática aquella pistola esta esta KG-95 es una mierda dice que es la hermana de la tech 9 pues es tremenda mierda no se no lo usen a mi no me gustó realmente al menos no se el daño tampoco la he mirado pero entonces sniper no vamos con sniper en este lo que no se porque mira la realmente tenemos 1400 kills con esta arma es que esta es el arma con la que yo me vicie hubo un tiempo que yo creo que solamente jugué con esta y creo que esta va a ser una buena partida para jugar opa vamos a correr un poquito una granita con rebote puede ser que nos venga bien si no si si a ver a ver a ver damos la vueltita por aquí vueltín 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 muerto muerto podemos quedarnos aquí si queremos sacar puntos este es el mejor sitio si queremos morir rápido asistencia que cuenta como muerte vamos a ver cuántos kills me puedo hacer con la escopeta esta porque porque realmente las escopetas me encantan en este juego si alguno de ustedes chicos tiene alguna configuración para esta escopeta o para cualquier escopeta que les guste y les gustaría que la pruebe déjenmelo en los comentarios con yomo para la mira esta para la cosa de esta o lo otro para lo que sea oh coñazo que tira como acaban de dar el men este es un viciado de la vida mira como mata brincando ahí como un como una caguama ahí asesina lo malo de este mapa es este corredor de la muerte este es que realmente es un corredor de la muerte o sea no se lo quita nadie ahí te pilla cualquiera y estás muerto estás muerto o no muertín recarga que me queda una bala oh coño que susto me pillaron lo escuché pero pensé que iba a ir por el otro lado pero bueno veo que la escopeta aquí en este mapa no me funciona muy bien de hecho puede que y si rochamos un poco esto puede salir bien o puede salir mal no se puede salir de las dos yo creo los men no capturan los de mi equipo coño muerte coño que malo soy dios mío por tratar de no apuntar porque sabía que venía más gente pero coño eso estuvo eso era casi mío eso era casi 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 mío una pena una real pena cuidado que me mato con la granada que esa es la especialidad de la caza del jumbo matarse con la granada esto los mata esto los está matando esto los está matando a todos pero what me voy a poner una escopeta de esa porque el men parece la tengo disponible cuál es esa que él tiene no esta no es esta tampoco es esta vamos a probarla tiene 14 balas lo cual me viene bien lo que lo que mata de las escopetas es realmente coño ahí estamos bien me sube la vida un poco o me voy a quedar aquí para toda la vida con 24 vidas ok ah si me voy a quedar con aquí ahí está me dieron asistencia vamos y no me dieron ese kill serio que tiro buenas noches compa vamos a dar la vuelta por aquí escucho escucho paso escucho paso a la derecha muerto 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 esta escopeta chicos y esta escopeta de donde salió sube coño sube 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 que alguien me diga de donde salió esta escopeta porque me gusta mucho este tipo está aquí que embuste ah lo maté lo maté lo maté bien o bueno y el de atrás estaba 10 de vida que también me lo puede haber hecho e intenté hacer el brinco ahí y me rompí las piernas no creo que me salga muy bien esta granada por ahí por si cuela cuela parguela alguien por aquí muérete coño el men este es inmortal 4 de vida y los tiros donde están ah pues seguro si campea detrás de los muertos que los muertos absorbe las balas como si no ay lo mataron no 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 se viene el cabreo me molesto mucho rápido y este men le estoy dando escopetazos desde santo domingo y no se muere a ver a ver a ver a ver a ver vamos a ponerle un par de cosas esto mira no me interesa supresor flashlight no me interesa necesito comprar algo de esto pero no tengo dinero así que el slot puede ser que puede ser que valga la pena con mejoras no sé cuál es la escopeta la escopeta mejor del juego alguien sabe cuál es es esta es la automática porque sé que hay unas cuantas escopetas en el juego así que no sé si realmente uff amigo te quiero decir que te van a doler los dientes después de esa pero te van a doler toda la boca madre mía la que te acabo de dar pero que tiro pochito me dejó a 5 de vida el del sniper pero un poco se habla de eso y me cruzo con el freddy otra vez mal estás freddy este men 20 kills madre mía estás loquísimo pero me gustaría probar me quería probar el escopeta y esta partida me parece que una buena idea ya ganamos la partida que tenemos que ganar del día así que y demostramos cómo se juega bien bien ofensivo y es que si los menes de mi equipo están todos con el sniper pero que mapa es este para estar jugando que mapa es este para estar jugando con el sniper loco este no es mapa para jugar con el sniper pero mira todo esto si es que tienen una casita de barbie ahí arriba este disparándose con el y mato uno y como quiera hay 70 y es que no podemos capturar el punto si es que los menes del otro equipo lo capturan uy me maté 70 me quité mira eso loco mira eso si es que mira el pana está ahí arriba campeando en el balcón sentado y los de mi equipo buscando del sniper mira 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 pero que pelota de infeliz loco de verdad si es que por eso es que no me gusta jugar a estas horas a estas horas salen las ratas salen a jugar siempre sí 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 bueno 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 tenemos el punto y el men sigue ahí el men se va a hacer una casita ahí y va a dormir mira como viene a la cámara hijo de tu madre mira estos hijos de si es que son malísimos si es que no matan tampoco porque si tú dijeras que los matan con el sniper pero que siempre están ahí no matan a nadie si vas a estar ahí campeando como una perra por lo menos por lo menos mata dos o tres ¿no? mira el otro mira el otro en una esquina si es que te digo yo si este juego me va a sacar cana no me tengo que ir por aquí porque 33 de vida estoy en la B es lo que se conoce como la B escucho movimiento a ver dónde es a ver dónde es damos una vueltita quiero ver si los pillo aquí arriba campeando en ventana que es lo que le gusta hacer a esta gente uy señor para dónde venía usted tenga cuidado no pierda un diente ahí muerto se te agradece el intento la verdad es que no madre mía cuando digo dar con esta escopeta es que las doy uy 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 te salvaste de milagrito pero de milagrito lo sabe todo el mundo chicos díganme la verdad díganme si no se salvó de milagrito porque es que es falsísimo men falsísimo pero no pasa nada estamos estamos bien en partida no estamos perdidos uy uy pero y este loco como brinca yo no entiendo como esta gente puede matar porque yo me imagino así me imagino la cámara de esa gente así como coño me ve para matarme si es que ya no se quedan quietos ni un segundo imposible imposible de verdad que no tengo ni idea de como esa gente me va a matar así porque es que mira que es extraño podemos cocinar la granada para cocinar la cocina uno, dos, tres zumba uuh que granada acá te la metí en el pecho uuh otra más el yomo reparte cuando dice repartir el yomo reparte como si fueran tortas viene coño no queda nadie uuh uuh este tenía pero estabas en la B ellos también están campeando mucho así que literalmente si logras dar la vuelta en el mapa sin que te pillen si logras dar una vueltita en el mapa sin que te pillen te haces 5 o 6 kills fácil cada vez que das la vuelta porque siempre los pillas aquí en la escalera esta es donde más les gusta estar a esta gente aquí en este balconcito mira mira de hecho lo acaban de matar y no me extraña que haya alguien más por aquí al parecer ya los mataron a todos uy que embuste loco como te soné tengo que tirar una granada me tengo que acordar que cuando me trepe en el balcón me tengo que tirar una granada pero si o si la tengo que lanzar al punto porque es que siempre hay gente campeando y de hecho voy a calentar esta y la voy a zumbar al balcón lo meto a dios y la pille lo cogieron a este campeando ahí en una esquina míralo 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 pero es que rata no ves eso literalmente lo matan y ya hay uno atrás lo matan un segundo y ya están los vecinos las ratitas del barrio allí madre mía pero que campeo pero que ustedes hacen ahí triple colateral me acabo de hacer por gracias a ustedes no se campean en las puertas en este juego amigos y más cuando hay escopetas por ahí que hacen tanto daño ya se la buscaron pero buenas noches compañero gracias por venir verba pronto coño que es falso men si esa pistola es lo que tú miras esa mira para el otro lado estás muertísimo casi casi lo tenía chico necesitamos más movimiento puedo subir un poquito la... eso es mierda si tuviera... si hubiese tenido slugs si hubiese tenido los slugs que son que te permite disparar con escopeta mucho más lejos lo hubiese matado lo hubiese matado sí o sí porque ese disparo fue... muerto creo que es que si tienes que pegarse bien en el pecho para que muera pero mueren mueren parece que no pero... de vez en cuando se mueren debería ser siempre usted siempre está ahí usted parece vecino de esta área vamos a cambiar de posición de hecho escucho a alguien por aquí co 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 imposible men imposible me acabo de hacer ahí una... 34-20 no voy tan mal para hacer y de hecho estamos... ganando la partida por un poquito por un pelito pero estamos ganando la partida que poco se habla de eso que los menes... es que realmente el equipo que logra... es que hay que cambiar un poco también como jugar al equipo porque si el equipo lo que hace es atacar uy no me podía mover ahí me quedé quietísimo ahí si el equipo lo que hace es atacar ¿qué haces loco? si el equipo ataca pero... para atacar lo que hace es... muerto esto es una de las cosas que más me gusta hacer ¡que falso! le salió Jim Markle que le había dado y no murió literal... en verdad no me preocupa el no matarlo realmente después que lleguen heridos al punto mueren porque hay granadas volando por todos lados hay kills hay de todo volando y de hecho voy a tener una granada bien cocinadita para allá bien atrás falso, falso, faltísimo estoy seguro que el men ese se puso esa escopeta porque quería matarme porque probablemente lo mate dos o tres veces con la escopeta bien chicos, esto lo tenemos esto es un GG, otro GG yo pensé que no pero esto es una remontada una clasicona yo creo esto es de las que yo a veces hace y no hace por cierto, esta versión nueva del mapa me gusta 10 veces más 10 veces más que la anterior que la vieja del mapa porque el mapa viejo este es horrible este es mucho más accesible, es mucho más fácil epa una granada vamos, bueno, la granada es la clave ya no pasa nada realmente porque el men va a morir 40 kills con la escopeta y creo que esto es una buena escopeta me gustaría explorar un poco más que le puedo poner a esta escopeta para mejorarla pero yo creo realmente madre mía, me acaban de colar esa granada por el bolsillo pero es una victoria chicos sí señor así que nada chicos espero que les haya gustado la partida de hoy ya saben que si les gustó les pueden dar like, comentar, suscribirse y hasta el próximo vídeo chicos adiós